Oye, encanto mío, no seas tan celosa Oye, encanto mío, no seas tan celosa Si tú te me vas, me queda la hoja Si tú te me vas, me queda la hoja Si tú no me quieres, me queda la hoja Si tú no me miras, me mira la hoja Si tú no me besas, me besa la hoja Si tú no me pierdas, me pierdas la hoja Te pago la casa, que es peserosa Te doy la comida, que es peserosa Si tú te me vas, me queda la hoja Si tú te me vas, me queda la hoja Si tú no me quieres, me queda la hoja Si tú no me miras, me mira la hoja Si tú no me besas, me besa la hoja Si tú no me aprietas, me pierdas la hoja Se te me vas, me queda la hoja Si tú no me veas, te pones la otra, si tú no me aprietas, te pones la otra. Si tú no me quieres, me quieres la otra. Si tú no me quieres, me quieres la otra. 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 Si tú no me quieres, si tú no me piensas, si tú no bailas conmigo, yo bailo como otra, si tú no me aprientas, me apriétalo, cena conmigo, yo bailo como otra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.